Doña Carmen Moguel, mejor conocida en el centro de Tuxla como La Pozolito, por su oficio de venta de pozol, protagonizó un video donde fiscales del ayuntamiento le quitan su carrito y ante el atropello, fue a parar al hospital. Ella habla de cómo vivió este suceso. A mí me habían dicho que me bajara del parque, yo me bajé de la rampa del parque, pero ellos como ya la traían conmigo, allá abajo me fueron a agarrar, allá por los baños, por ahí estaba yo en la calle, y ahí me cayeron, ahí me fueron a agarrar. Lamentó lo que sucedió y dijo que ella lo único que hace es trabajar. Oye, señora, ¿qué sintió usted? No, pues la prisión. Sí, casi me he dado el patatú, sí. Llegó la ambulancia y me vieron, pero como la necesidad y el hambre, voy a andar vendiendo una, aquí ando de regreso, ¿entiendes? No obstante de que llegó el servicio médico a auxiliarla y fue llevada a un nosocomio, le cobraron una multa para poder recuperar su venta. Sin embargo, ese día lo perdió todo. Pues pagué, me cobraron. ¿Cuánto le cobraron? Bueno, querían 2,600, pero a final de cuentas, el señor coordinador dijo que solo me cobraron las sumas, no sé cómo dicen ellos, me cobraron 700. Pues porque ese día perdí toda mi venta. Prácticamente pagué los 2,000 pesos porque había invertido, tenía de venta más de 1,500, y 700 que pagué, salí pagando lo mismo porque ese día perdí todo. Doña Carmen comentó que desde hace siete años vende pozole en un carrito ante la falta de empleo. Y de eso, ella se siente orgullosa porque además de que gana, aseguró que fomenta la tradición gastronómica de Chiapas. Le lanzó un enérgico llamado al alcalde Carlos Morales y a los fiscales para que valoren el trabajo de las personas. Samuel Revueltas, alerta Chiapas. Yo me siento feliz de ser pozole. A mí la pozole me dicen, ya estoy feliz siendo pozole.